Hola a todos, hace unas cuantas semanas me escribieron para ofrecerme probar la bicicleta eléctrica que se encuentra dentro de este pedazo de caja. Es un vehículo que a medida que lo vas desempaquetando impresiona debido al ancho de los neumáticos y su aspecto agresivo. Realmente, una vez montada, puede recordarnos a una especie de moto. De hecho, su precio se acerca al de algunas motos de gasolina de segunda mano de baja cilindrada, ya que nos sale en tiendas como Banggood con envío desde Europa por unos 1.300 euros. El producto no llega 100% montado. Tenemos que colocar, por ejemplo, el manillar o la rueda delantera. Un proceso que no es difícil, aunque curiosamente las instrucciones que me venían con ella no eran correctas y correspondían a otra bici eléctrica. A pesar de todo, conseguí montarla con éxito para así poderos detallar las características principales de la bici. En la rueda trasera tenemos un motor sin escobillas con una potencia de 1.000 vatios. Internamente en el cuadro contamos con una batería de 48 voltios y 15 amperios a la hora, lo que supone que en teoría podríamos alcanzar una autonomía máxima de 120 kilómetros con una carga completa. Aparte de esto, tenemos suspensión de aceite en la rueda delantera, otra pequeña suspensión en el cuadro, frenos de disco y una serie de piñones en la rueda de atrás. Es decir, que aparentemente parece una bicicleta eléctrica normal con un aspecto más agresivo de lo habitual, pero realmente no es así. Porque aquí en España, para usarla como un medio de transporte en la vía pública, no se considera como una bicicleta normal al uso, ya que incumple todas las condiciones para que lo sea. Me explico, España al estar dentro de la Unión Europea tiene que cumplir con los requisitos mínimos que se han establecido en una normativa europea para las bicicletas eléctricas. Así que lo primero que nos establece dicha normativa es que el motor eléctrico como máximo debe tener 250 vatios de potencia. Y recordemos que esta bici, según nos dice el fabricante, se va hasta los 1000. Lógicamente, de cara al usuario que tenga más potencia es mejor, por ejemplo, para subir cuestas más inclinadas o conseguir aceleraciones mayores. Pero lamentablemente, si queremos que nuestro vehículo en España sea considerado bici eléctrica, debe estar como máximo en los 250 vatios. El siguiente requisito que debería cumplir nuestra bici es que alcance como máximo los 25 km por hora. Y esto es un dato que se repite en muchos países del mundo. De hecho, he buscado algo de información de cuál es la normativa para la bici eléctrica en México, que es un país desde el que me veis muchísimos cada mes, y he encontrado que en 2019 en Ciudad de México se estableció un reglamento para que las empresas que operaban con patinetes y bicis eléctricas tuviesen que añadir un dispositivo que limitase la velocidad máxima de estos aparatos a 25 km por hora. Es decir, que dependiendo de vuestro país y ciudad debéis ver cuál es concretamente la normativa que se está aplicando. De todas formas, volviendo a las exigencias que tenemos aquí en España, esos 25 km por hora deben ser de asistencia. Es decir, que el motor tiene que transmitir energía a la rueda únicamente cuando pedaleamos, lo que se conoce como asistencia de pedaleo. Y diréis, Oye Alejandro, ¿qué pasa si estamos cuesta abajo y superamos los 25 km por hora? Pues que el motor se para y ya no nos ayuda más con el pedaleo. Cuando volvamos a los 25 km por hora, volverá a funcionar. Esto es exactamente lo que hacía la bici que os mostré hace unas semanas en este canal. Por lo tanto, como os podéis imaginar, este hecho implica claramente que nuestra bici eléctrica sí o sí debe tener pedales. Os lo digo porque a veces se ven bicicletas sin ellos, ya que no los necesitan al incorporar en el manillar un acelerador. Algo que, por ejemplo, la bicicleta que me han enviado, a pesar de tener pedales, también tiene en la parte derecha del manillar. Así que, en este caso, si giro el puño, el motor de la bici empieza a funcionar sobre la rueda trasera como si llevase una moto. Y además, si miramos la pantalla digital que nos da información sobre la velocidad a la que está funcionando, vemos que superamos holgadamente los 25 km por hora. Es decir, que esta supuesta bicicleta eléctrica aquí en España incumple todos los puntos de la normativa para ser considerada como una bici al uso. Realmente estamos ante un ciclomotor, vulgarmente conocido como una moto, ya que si yo quisiese circular con ella legalmente por las calles de una ciudad española, tendría que estar homologada, matriculada, debería llevar un seguro y pasar una inspección técnica. La famosa ITV. Conseguir todo esto en la práctica es una auténtica locura, ya que el simple hecho de llevar a cabo la homologación de este ciclomotor por parte de una persona particular es brutalmente complejo. Y claro, llegados a este punto, lo bueno de una bicicleta eléctrica que cumpla con todos los requisitos de Europa y del país en cuestión es que no se nos exige nada de esto. Por lo tanto, creo que aquí en España comprar una bicicleta como esta no tiene mucho sentido, porque si para usarla tienes que cumplir los mismos requisitos que una moto, para eso me compro precisamente la motocicleta en un concesionario o en el mercado de segunda mano. Eso sí, otra cosa diferente es que me digas, oye Alejandro, yo vivo en un país donde no se exige todo esto, o yo tengo una finca privada enorme donde la quiero utilizar. Bueno, pues en esos casos podría tener sentido su compra, pero que sepáis que tal y como está la bicicleta ahora en las imágenes, usarla en la vía pública española está totalmente prohibido. Eso sí, como dato curioso que creo que a más de uno le puede venir bien, este vehículo, si fuese una bicicleta eléctrica normal, obligatoriamente debería llevar una serie de accesorios. Tendríamos que tener una luz blanca frontal, una luz roja trasera, un catadióptrico rojo en la parte de atrás también, es decir, una especie de reflectante y finalmente un timbre. Y esto es algo que no me estoy inventando yo ahora mismo. La propia Guardia Civil de España en un tuit lo detalló claramente a través de esta infografía que os estoy poniendo en pantalla. Es decir, con todo lo que os he contado hay que tener ciertas precauciones antes de comprar una bici eléctrica si no queremos llevarnos un susto en forma de multa si la policía nos para. No compréis la primera oferta que veáis por internet sin antes informaros bien. No obstante, es cierto que hay veces que las bicis pueden cumplir todos los puntos salvo, por ejemplo, que se nos incluya un acelerador. En ese caso, si somos un poco manitas, podríamos deshabilitarlo y quitar el acelerador nosotros mismos y por lo tanto la bici cumpliría con toda la normativa. Y ojo, ya sé que alguno en los comentarios me va a decir, oye Alejandro, eso no sirve porque la bici tiene que venir de fábrica sin acelerador. Eso no es cierto. De hecho, si somos rigurosos con la norma, la bicicleta eléctrica podría tener un acelerador, pero este no debe funcionar a más de 6 km por hora o solo estar activo cuando estamos dando pedal. Es decir, que el requisito es que no funcione como una moto sin dar pedales a más de 6 km por hora. De hecho, a raíz de esto, pensad que si compramos una bici eléctrica muy popular que tiene algún punto ilegal, a veces nos topamos con grupos de telegram que nos explican paso a paso cómo convertirla en 100% legal. De todos modos, estoy seguro que a pesar de todo este lío de la normativa, habrá más de uno que quiera conocer en detalle los puntos buenos y malos de la bici eléctrica que me han enviado. Así que, para esos casos, os voy a invitar al canal de mi amigo Oscar, donde ha hecho una extensa review explicando todo sobre esta bicicleta. Os dejaré el enlace a su vídeo en la descripción y en el comentario fijado para que le echéis un ojo. Y ahora quiero que vosotros participéis y en los comentarios me digáis qué opináis de la bicicleta eléctrica y si alguna vez habéis tenido algún problema con la autoridad usando una bici. Me gustaría conocer vuestras historias. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.